Música Y por qué tú vienes a pintar nomás? Venimos a escalar, venimos a escalar una pared muy alta Música Bueno, va a estar tan salvaje como la primera vez Me quema un ojo Este Puedes volver a regresar, intentarlo, ¿no? Nunca tengas vida, pero cuando se pierda la vida ya no hay oportunidades Música Entonces dices, la rutina es tan fuerte O sea, el aprendizaje es menor, ¿no? En 800 metros solo para volts, yo no lo veo bien Para subir tienes que poner volts Creo que a todos nos gusta apretar allá arriba, ¿no? Cortisona Entonces, pues él se quedó Me avisas cuando esté fija la cuerda Ok Salen a la lluvia, güey Peligas, ¿no? No hay tantos, menos te los busques, ¿no? Cayenlos en un builder Siempre tienes la duda, ¿no? De que uno siempre se puede caer O sea, futurista en el grado, ¿no? O sea, si lo sabes crear, lo dejas para mucha gente Y eso lo veo como... Como algo más artístico, ¿no? Pelear hacia la muerte, ir como a algún límite casi, ¿no? No saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? No saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? No saber hasta dónde puede llegar, ¿no? .. Deje Sí Gracias por ver el video.